¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal después de mucho tiempo y es un vídeo muy raro, muy raro. O sea, no entendéis el título y la miniatura repasando el canal. Repasar por qué, por qué el canal. Simplemente quiero dar un repaso a todos los vídeos que he hecho y que he subido durante los años, que llevo casi 5 años subiendo vídeos, pero últimamente estoy inactivo en las cosas como son, intentando crear ideas para futuros vídeos. Y puede ser interesante, ¿vale? Así que vamos allá. Vale. Aquí está mi canal, el banner, que la verdad es que me gusta mucho, pero tiene que ser actualizado. Por ejemplo, aquí están mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitch. Twitch, así que no hago directos, sino en YouTube, pero bueno, están mis redes sociales abajo en la descripción. YouTube, como ha cambiado un montón, las interfaces son diferentes. Y si pones ya en YouTube Studio, donde personalizas el canal, puedes poner las redes sociales y directamente ya te ponen los links en todos los vídeos sin poner los enlaces, como así decirlo, escribiéndolos o haciendo copiar y pegar. Y así será más sencillo y más fácil. Vale, este es mi canal y todos los vídeos que he hecho durante los años. Me da nostalgia un poco y quiero comentarlos con esta condición, donde pone más recientes. Vamos a poner populares. Los vídeos con más visitas del canal. Vale, ¿qué vemos aquí? El vídeo más visto es la que se avecina intro temporada 1 a las 6. ¿Por qué hice esto? Porque quería visitas. Y bueno, la que se avecina me gusta un montón. Da lástima porque, no lo sé, pero lo que he visto en internet, que van a hacer la última temporada de la serie y no habrá más. Y será el fin de la que se avecina temporada 15. Me da pena y no sé cómo van a terminar porque es una serie muy larga, muy larga, con los episodios de más de una hora de duración, con muchos personajes, con muchas historias entre los vecinos. No sé qué guion van a hacer. Y espero que sea una despedida en condiciones. Una despedida que digas tú... ¡Guau! ¡Cómo acaba! Así se acaba esta maravillosa serie que ha hecho reír a mucha gente como yo. Y bueno, ese vídeo me has visto. Pero bueno, ha pillado muchas visitas. Para mí, 21.000 visitas son muy... muchas personas. ¿Cuántos likes? 165 likes, le di like yo. Pero últimamente ya no le doy like a vídeos míos. Pero bueno, que no pasa nada. Siguiente. La evolución del mapa de Fortnite, temporada 1 a 17. Otro vídeo de temporada, bla 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 bla. ¿Por qué hice este vídeo? ¿Cuál es el motivo? Pues... Aparte de pillar visitas... Me... Se me entró la idea de hacerlo por ver vídeos así parecidos, enseñando todos los mapas históricos de Fortnite. Battle Royale. Y no que me imaginé que pillase tantas visitas, aunque ya dije antes que es para pillar visitas, pero no tantas. Esa es la conclusión que llego. Y quiero actualizar este vídeo. Quiero actualizarlo. ¿Cuándo? Cuando Fortnite esté muerto. Que ya nadie lo juegue, que ahora sí ya no divierte a nadie. Por ejemplo, a mí ya no me divierte. Sé que hubo un evento, pero no he visto nada. Solo sé que hubo un evento. Y habrá nueva temporada, pero... No. No me divierte y no voy a hacer contenido de ese juego. Así que... Voy a esperar a que Fortnite se acabe. Se acabe de entretener. No haya contenido de Epic Games y ahí voy a hacer un vídeo épico para recordar toda la historia de Fortnite. Y a ver qué tal sale. Pero hay que esperar. ¿Cuándo? Yo creo que falta mucho. Aún hay gente que le moda el juego. Team Wolf, episodio 3, 16. Temporada 3, episodio 16. Igual que los demás vídeos del mismo tema. De la misma cosa. Season 4, 5. Todas las temporadas de Team Wolf, una serie que yo creo que es una de las mejores series que he visto en mi vida. Team Wolf, un chico lobo adolescente. Que bueno, avanzando la historia con amigos, con pareja. Está en una ciudad que hay hombres lobo también. Criaturas de todo el tipo. Iban pasando historias muy interesantes. Y la intro la verdad es que me mola un montón. Y decidí subirla al canal. Es que es muy interesante la intro. Muy original. O sea, muchos efectos bien hechos. Una cámara lenta profesional. Y el reparto la verdad es muy, muy bueno. Por ejemplo, el que hace Stajl Strzynski, Dylan Obrin. Ese tío divierte mucho. No sé cómo está actualmente, pero en su historia ha entretenido muchísimo. Y es una de mis series favoritas de mi vida. Siguiente. Carnaval de Palamos 2023. Y luego está del 2022. Del año pasado, ya ha sido dos años. El Carnaval de Palamos 2022. Lo grabé porque yo tenía la cámara Canon que me compré. Llevaba solamente unos seis meses más o menos que la tenía en ese entonces. Y me apetecía grabar vlogs de todo tipo. Y uno de ellos es el Carnaval de Palamos. Y quería ver si os entretenía cómo es el Carnaval en mi pueblo. Este casi mil y este ya ha llegado a mil visitas. No sé, os ha gustado un montón. Y por qué no hice el de este año, el 2024. Porque básicamente no he ido. No me apetecío ir. Creo que es por eso. Me dio pereza ir. Y ya está. Ese es el motivo tan simple y tan claro. Me daba pereza ir. Y no hubo vídeo de este año. ¿Habrá de 2025? Puede ser. Puede ser que vaya allí y graba todo. Todo lo que pueda. Y ya está. Sigamos sin version 1. Vale. Los vídeos de los partidos del Palamos. Club de fútbol. Hay un motivo concreto de por qué he subido varios vídeos de partidos del Palamos. Solo grabé de la temporada 21-22. Este, 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 este también. Y un par de vídeos más. Y es que mi primo, en ese entonces, jugaba ahí, en ese equipo. Ahora ya no. Desde la temporada 22-23 que no juega al Palamos. Juega en otro equipo. Y esa es la razón que ya no grabé más vídeos del Palamos. Solo me interesaba mi primo, que jugaba ahí. Y ya está. Por eso venía a ver el Palamos. Ahora ya no. Ya no. No, pero estos vídeos son interesantes. Con la cámara... Y también con la cámara... Hace nada que tenía la cámara de... Canon. Y quería grabar estos vídeos con una calidad mejorada. Y se nota, se nota la calidad que tienen estos vídeos. Y la verdad es que me gustan mucho y de vez en cuando me los vuelvo a ver. Los dos primeros vídeos del canal. Presentación del nuevo canal de YouTube hace cuatro años. Cuando decidí volver al canal. Y es porque me había comprado el PC. Que no había tenido un PC hasta ese momento en mi vida. Nunca había tenido un regalo de Navidad del año 2019 de mis padres por el gran comportamiento y por los estudios que los hice de manera notable. Y por gusto mío, era un deseo muy grande mío en mi vida. Y eso se ha actualizado porque ahora tengo otro. Que es renovado. Unos componentes muchísimo mejores. Si no habéis visto este vídeo, mi nuevo PC. Tenéis que ir a verlo. Explico todo. Explico los componentes. Explico mi opinión. Explico lo que puedo hacer con el PC. Y solo llevo más de cinco meses con él. Y no me quejo de nada. Es un PC... Un PC maravilloso. Donde me vicio. Vamos. Estoy así casi todo el verano. PC dormir. 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 No literalmente. Pese dormir. No me levanto y al pese varias horas. Y luego dormir. Tengo que alimentarme. Tengo que comer. Tengo que de vez en cuando salir de casa. Porque yo no salgo de casa casi. A ver. No me encierro. Todos los días. De vez en cuando. A pasear. Pero es que lo malo es el calor, tío. Está volviendo unas olas de calor inmensas aquí. En España. Toda la península ibérica. Está entrando una ola de calor muy terrible. Sobre todo en el sur. Las personas que sois de... Del sur. De Andalucía. Ánimos y suerte. Hay gente que ha fallecido por la calor. Eso es muy fuerte. Eso lo he leído en las noticias. Es muy horrible. Como que cada año es peor. El año que viene... ¿Cuántos grados iremos? No sé, la verdad. Pero que... Sobrevivamos. Y ya está. Mi cara. Después de mucho tiempo. Bueno, enseñé... Enseñé la cara. Después de mucho tiempo. Me refiero que... Tenía el canal antiguo. Eran vídeos de una calidad mala. Era lo máximo que podía. Eran vídeos que lo grababa con la Play 4. Que tenía yo. Y grababa Fortnite, FIFA... Y ya está. El micrófono era de la... Del mando, no. Era... Era... Ah, era de la cámara de... Cámara de la Play 4 que me compré. Y bueno, era la única manera de enseñar mi cara. Ahora tengo... Tengo todo. Tengo la cámara Canon. Y mejorando la calidad. Bueno, voy a... Voy a ver el vídeo. Soy yo. Dios. Este soy yo. A ver. Comparación. Direct 2020 y 2024. Pongo la misma cara. Eh... Creo que no han cambiado nada. Eh... Obviamente. El pelo. Mi pelo siempre ha sido rizado. Mi pelo sigue siendo rizado. Eh... Hoy... De hecho, hoy me he cortado el pelo. Lo tenía bastante largo, la verdad. Creo que soy muy peludo. Lo estoy notando cuando estoy creciendo. Y eso es parte del desarrollo, ¿no? Del ser humano. En la adolescencia, pues... Hay cambios. Y en el cuerpo, pues... Me crece... Barba. Pigote. Pero... En el sobaco. Y ya está. Es la diferencia. Y creo que mi cara, pues... Igual. Morenito. Es que, claro. Mi canal. Nació. No... Nunca se me va a olvidar la fecha. Aunque lo puedo ver, pero... Os... Me lo sé de memoria. 16 de marzo de 2020. Exactamente. Me acuerdo perfectamente cuando me lo creé. Me lo creé por la noche. Y... Creo que todos os acordáis de esas fechas. ¿Qué pasó en marzo de 2020? Pues... Que llegó la pandemia. Y... Tuvo que haber obligatoriamente una cuarentena aquí en España. En marzo. Justamente... Yo estaba en sexta de primaria. Y claro, tenía que hacer las clases online. Como todos. Que estábamos estudiando en ese momento. Y ahí... Yo ya tenía el PC. Como dije antes. Luego me lo regalaron en Navidad de 2019. O sea... Yo lo tenía... Unos... Más de tres meses. Y claro, decidí crearme el canal. Porque... Tenía el PC... Bastante decente en ese entonces. Y podía grabar vídeos... De una forma bastante... Aceptable. ¿No? Digamos así. Aún tenía que... Comprarme más periféricos. Como el micrófono. Como... La cámara. Era una cámara muy antigua. Eh... Como se ve aquí. Yo. Es una cámara... Era un Logitech. Y solo grababa... Esta es la máxima calidad que tenía. Como veis es una... Es una enorme... Diferencia. Bueno... Digamos de enrollos. Y sigamos. What can't run, boy run. Exestete del Barcelona. Creo que... Me he inspirado en el vídeo del Rubius 2015. No había escuchado... Tanto la canción. Y cuando la empecé a escuchar más seguido. Me encantó. Y aún me sigue gustando mucho la canción. Run, boy, run. Es una canción muy épica. Muy dramática. Y en el vídeo del Rubius, la verdad. Es emocionante. No sé cómo vivió ese año en YouTube. ¿Por qué hice el vídeo? En este caso el tema del sextete. Porque el Barça en ese entonces estaba pasando en un momento muy malo. Tanto en lo deportivo como en lo económico. No había mucho dinero en ese entonces que tenía el Barça y la plantilla. Es que creo que fue la primera temporada después del adiós de Messi. Y ahí cuando el Barça pues no ganó nada. Y ahí tuve que recordar los momentos. Y no os imaginéis que he vivido ese momento. Porque cuando ganó el sextete el Barça solamente tenía seis meses. No tenía ni un año de vida. Nací en el 2008. Y claro, esa temporada es del 2008-2009. No tenía ni un año. Pero bueno, mi padre. Mi padre sí lo vivió y... Me hace recordar que el Barça era el mejor equipo del mundo en ese entonces de Guardiola. Y bueno, ya está. Ese es el motivo por lo que hice el vídeo. Y ahora quiero que opinéis el Barça actual que ha fichado a Hansi Frick como entrenador. El día que estoy grabando esto, el último partido lo perdió 0-3 contra el Monaco en el trofeo Joan Gambert. Opino que es un partido malo. El Barça dio una mala imagen. El resultado nadie se lo esperaba. 0-3. En casa es... Buah. Pero... Es pretemporada. Siempre he dicho que el trofeo Joan Gambert no lo ganas nada. Siempre ha sido parte de la pretemporada el trofeo Joan Gambert. Ese Joan Gambert siempre es para presentar el equipo a la plantilla delante de la ficción. Y claro, dar esa imagen perdiendo y jugando muy... Yo vi al Barça muy relajado. Como que no querían ganar. Querían... Sí, querían jugar tocando, pero apenas había ocasiones. Y... Y creo que el Monaco, pues... De las que ha tenido las ha metido. El Barça no. Pero es pretemporada. Es un amistoso. Y como dijeron... Flick, Ter Stegen, como nuevo capitán, que contra el Valencia la primera jornada de liga no va a ser así. Y yo pienso lo mismo. Que el Barça va a ganar ese partido. Al menos que van a jugar al 100%. Yo creo que en ese partido contra el Monaco no... No... El Barça no jugó con muchas ganas. No entiendo por qué es. Si siempre... A ver, siempre el Barça ganaba el Joan Gambert. No todos los años los ha ganado. Pero no pasa nada. Porque he visto gente ya nerviosa. No hemos ni empezado la temporada oficialmente. Y ya dicen que vamos a perder todo. Yo creo que no. Vamos a ganar algún título este año. ¿Cuál? La Liga. La Copa del Rey. ¿La Champions? ¿La Champions? Siempre nos ha costado. Pero ya veremos. Ya veremos a este Barça. Soy culé. Lo vuelvo a repetir. Soy culé. Siempre sigo al Barça. De hecho... Bueno, lo diré después. Bueno, sigamos. Team World, Team World, vale. Vale. ¿Qué ha pasado con este juego? Intenta llegar a 417 puntos. Slope Game. Slope Game. Este juego me lo enseñó un amigo. Me pareció interesante. Muy entretenido. Es un juego muy simple. No sé de qué año es. Debe ser un juego de hace décadas. Pero me entretiene. Y yo vi que lo máximo que han llegado algunos jugadores es a 417 puntos. Y yo digo que es imposible. Que a partir de 120 puntos... Yo no sé cómo controlar la pelota. Cómo la velocidad aumenta demasiado. Tienes que dar las teclas con mucha precisión. Que no te den los obstáculos rojos. Es un poco raro. No he vuelto a jugar. 417 puntos. Ya... Eso será un sueño imposible. Dead Locked. 30 FPS. 60 FPS. Es un video muy aleatorio. Quería comparar cómo se ve el juego de Jovey Trades. A 30 FPS. Y a 60 FPS. Y hasta no. No hay más. Es un video muy... Muy aleatorio. Trials Fusion Gameplay. Este es el primer gameplay de mi vida. Trials Fusion para PC. Que tenía yo desde antes. Y que lo quería grabar. Es un video especial. Es el primer gameplay de todo el canal. Y claro, Trials Fusion, como todos sabéis, es un juego... Uno de mis juegos favoritos de mi vida. Es el juego de motos, de Trials. Siempre me han entretenido. Siempre me han encantado. Y claro, decidí subirlo. Creo que era el único juego que tenía. O... Desde entonces yo pensé solamente en ese juego. Pero... A lo mejor podía grabar más cosas. Pero bueno. Es un video especial. Niveles difíciles. Nuevo micrófono. Y cantando Waka Waka Naka. Bueno, el título y la miniatura se ve. Es un episodio más de la serie Geometry Dash. Los niveles del juego principales. La historia de ese micrófono que se ve ahí. El... Ahí se ve la calidad de la cámara. Es la misma cámara Canon. Se ve la calidad. ¿Qué pasó con este micrófono? ¿Qué le pasó? Creo que... Desperdicié el dinero de mi madre. Y le pedí meses. Pocos meses después de comprarme el micrófono. Que era otro. Fui muy... Muy tonto en ese entonces. A ver. Se escuchaba bien. Se escuchaba muy bien. Era un micrófono que creo que a día de hoy es calidad-presión bastante bueno. ¿Qué pasa? Que... Que creo que el micrófono... Que creo que va a durar para siempre. Es el que tengo ahora. Que es el Blue Yeti. Que luego hice el unboxing. También tiene visitas. Este mismo Blue Yeti unboxing. Seguí haciendo el mismo micrófono. Lo malo es que el cable que tengo se ha dañado bastante. O sea... Se sigue... No se conecta bien. Pero... Al mínimo a que lo mueves un poco... Un poquito. Si lo mueves así... Se desconecta. O se vuelve a conectar automáticamente. O no se vuelve a conectar. Si lo tengo que desconectar de la parte de abajo del micrófono. Y luego conectarlo otra vez. Y estoy pensando en comprar el micrófono que es compatible al Blue Yeti. Y cantando Quakabakanaka. El vídeo de Fernanfloo volviendo. Fue en Navidad de 2020. Que ese vídeo... Tio tanta nostalgia. Fue tan random. Que pidió tantas visitas. Tantos likes que tiene ese vídeo de Fernanfloo. Me encantó. Vi reacciones de otros youtubers, streamers. Fue un vídeo muy random. Que ha divertido a muchas personas. Con un regreso de Fernanfloo muy inesperado. Geometry Dash. Un juego... Otro de mis juegos favoritos de mi vida. Y hasta... Quería cantar... Claro, estaba en nivel jumper. En ese vídeo. Y quería cantar en el Quakabakanaka. Recordando ese vídeo. Y ya está. Nada más. Fortnite 2. Temporada 2. Con Leo. De un viejo amigo mío. Que desde ahí entonces... Nos encantó el Fortnite. Y la cuarentena. Ahí el Fortnite la verdad es que está muy bien en cuanto a calidad. En cuanto a contenido. Y cuanto al mapa. Creo. Era el capítulo 2. Y me viseaba un montón. La verdad me... Me gustaba mucho el Fortnite. En ese entonces. Eh... Para no... La, 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 la. Fortnite con Leo. Y otro amigo mío. Ulises. Eh... Una victoria registral. Una temporada de series survival Minecraft. Minecraft. Debo confesarlo. De una vez por todas. Mmm... Me ha dejado de entretener. De ahí entonces. Me gustaba muchísimo. Lo he jugado con amigos. Pero ya no. Ya no veo gameplays de Minecraft. Ya... Ya ni juego. No lo vi a jugar. Desde hace... Mucho tiempo. Ya el series survival para mí se acabó. Ya... No creo que vuelva. Jamás. A lo ser que el Minecraft me vuelva a entretener. Y ahí decida subir. Un... Nueva historia del mundo nuevo. Quién sabe. Pero... De momento no va a volver. Hasta que Minecraft me vuelva a divertir. Pero ya no me divierte. Pues no... Ni juego pues... No. No hay vídeo. Básicamente. Fortnite Nostalgia. Es un vídeo muy... Muy random. Porque... Veía vídeos de Fortnite Nostalgia. Los mejores momentos de Fortnite. En los inicios. Que yo pude jugarlo. Fue en 2018. Vesipos de año. Y cuando empecé a jugar a Fortnite. Me considero una persona OG de este juego. Pude vivir los mejores momentos. De... De Fortnite. Fortnite Prime. Como decís muchos. Yo también... Opinio lo mismo. Y como veía muchos vídeos. Quería crear el vídeo. A mi manera. De Fortnite Nostalgia. Igual que hice la temporada 2. Que lo veo aquí. Y... Temporada 3. De momentos... Es el último que hice. Hace ya mucho tiempo. Si puede ser la última temporada que haga de Fortnite Nostalgia. Como una serie. Temporada 4. En realidad también fue una temporada muy buena. Y... No tengo pensado grabar... O sea... Si crear un montaje de Fortnite Nostalgia. De la temporada 4. No... No lo tengo pensado. Creo que volver a subir Fortnite. Cuando se acabe. Cuando Fortnite deje de divertir al mundo. Y voy a subir vídeos nostálgicos. Esa es mi idea. La verdad. Y esa idea se va a hacer. En muchísimo tiempo. El Bruggetti. Lo he comentado antes. Por este micrófono. Ah. ¿Qué le pasó? No lo he dicho. No lo he dicho. Bueno. Así que compré otro. El Bruggetti. Pero no le explico otra cosa. Que... Se lo regalé. Concretamente aquí al Leo. Y creo... Que lo vendió. No lo sé. Eh. ¿Qué más? Fortnite con Leo y Manuel. Otro amigo. Eh... Pues sí. Creo que era un... Como un PvP entre nosotros. Y era lo que me molaba. En ese entonces. Mi PC Gaming. Hice tres vídeos de la misma temática. Del mismo vídeo. Tres. Este lo hice de una forma completamente horrible. No. Este vídeo. No está ni comentado. La calidad de la cámara era nefasta. Creo que era del webcam que os hablé antes. No limpié el setup. Y creo que en este vídeo. El remake. Creo que aquí tampoco se ve agradable. La verdad. Es que era lo máximo que tenía. Ahora está muy mejorado. Si os... Si os da curiosidad. Os miráis los tres. O... Mirad como era antes mi... Mi setup. Y ya está. Nosotros mismos. Sufriendo durante una hora. Estuve una hora intentando pasándomelo. Y lo pasé mal. Tardé muchísimo y... Pues me lo pasé. Y tiene bastante visita. La verdad. Pues... Muy bien. Tengo una noticia XD. Ojo. Quería hacer directos en Twitch. Mi historia de directos es muy... Muy rara. En una época quería Twitch. En otra época YouTube. En otra época Twitch. Y otra vez YouTube. Y actualmente... Y creo que no voy a cambiar. Es YouTube. Voy a hacer directos en YouTube. Y... No voy a cambiar. No. No voy a cambiar. Slop Game. Eh... Está muy bien. Es un vídeo. Nada que comentarlo, ¿verdad? Fue la nostalgia de temporada. Ya hemos visto. Tales Fusion. Toda la serie está en el canal. Los niveles principales del juego. FIFA 12 Intro. A veces hago vídeos muy random. La verdad. Otra intro que subo. Y seis intros de... La que se avecina. Teen Wolf. Y ahora de FIFA 12. Un videojuego. No sé. Como que las intros de cualquier cosa me... Me molan. Y los quiero subir. Me molan mucho, tío. Me molan. Bloodlust Nerfed. Sí. Es un nivel... De geometrías online por Walker Tech. Que lo vi en un vídeo. Y dije que... Que me lo podía pasar. Y lo quería grabar. Pues... Al final lo... Lo... Lo conseguí. Y hasta luego subí al canal. Parkour con dos invitados especiales. GTA V. GTA. Otro de mis juegos de mi vida. No lo he vuelto a jugar. Desde hace un par de meses no lo he vuelto a jugar GTA. Pero bueno. Mi única esperanza es GTA VI. Falta... Falta medio año para que salga el juego. No sé cuándo va a salir. Pero dicen... En 2025. O en el trailer. Que todos conocéis del GTA VI. Ponía al final 2025 coming. Pues... 2025 máximo. Va a llegar. Goles épicos FIFA 20. Creo que lo hice con el Leo. Una vez más. Goles épicos pues... Goles muy interesantes del juego. Son difíciles. Lo que divierten la verdad. Con una música. Unos efectos. Con unos efectos de sonido muy... Muy graciosos. Yo creo que está muy bien ese vídeo. En cuanto a la edición. Era lo máximo que podía con... Con 11 años que tenía solamente. Pues... Creo que el edito va bien. Llevo 47 minutos de grabación. Voy a hacer un cambio. Y voy a comentar rápidamente. Los últimos vídeos del canal. Vuelvo a este juego por esta razón. Fortnite sacó un nuevo modo de juego. Ehm... Inspirándose en... En el Fortnite antiguo. Fortnite relova. Y... Me parece interesante. Y lo quise jugar y grabar. Y subirlo al canal. No he votado jugar. Ehm... Sobre los decepcionantes. He intentado sub... Grabar vídeos de pack opening. Pero... Como que no... No creo que... Entretenga. No creo que sea divertido... Un pack opening. La verdad. Sigo jugando al FIFA bastante. Si me tocan jugadores. Pero... No os ves y dices... Vale. Que me importa. Mi nuevo PC. Un vídeo que recomiendo verlo. Sin por cien. Por favor. Es un vídeo muy... Muy importante. Otra es Fortnite. De repente gana la primera. Y a mi gameplay... Ya está de Fortnite. Eh... City y Atagarasu... Vale. Me faltan vídeos... Para subir al canal. De niveles que me pasé. Y a ver si los subo ya... Porque... Llevan ahí... En mis... En mis archivos... Mucho tiempo. Salen los TOTI. El juego sobre la bogea. De... FS24. Se bogeó mucho el juego. Y me pareció gracioso y lo... Quise subir al canal. Un pack opening. GTA6. Trailer 1. Un poco de análisis. Un poco de lo que yo sé. Y poco de... De opinión. Y... Creo que todos estamos esperando. De forma indirecta. Que... Bueno que... Falta un montón. De tiempo pero... Como que... No lo pensamos. Y ya... Cuando salga el trailer 2. Habrá vídeo. Habrá vídeo. De análisis. GTA San Andreas. Si me faltan... Habían vídeos pendientes. Por fin. Subí toda la serie de... GTA Trilogy. Para Play 5. Me compré este juego. Porque nunca jugué al GTA 3. Ni al Vice City. Y... Creo que... Estaba un descuento del 50%. Creo que valía 30 euros. Me costó. Y... Quería subirlo todo al canal. Todo... Todo el modo de historia. La verdad. Mi nuevo reto. Uff. Siempre tengo pensado... Volver a ser directos de Bloodbath. Es un nivel que quiero pasármelo sí o sí. Creo que es el... Extreme Demon. Que me da la capacidad de pasármelo tío. Hay otros niveles que no... Que nunca me los pasaré en... Vida. Pero este... Sí. Este quiero pasármelo. No he vuelto a jugar bastante este nivel. Pero quiero serlo. Quiero serlo. Quiero hacer directos. Quiero intentar pasármelo. Pero tengo que practicar un poco. Porque he perdido un poco... El nivel. Un poco... La habilidad y... Quiero volver a recuperarlo. Básicamente. FIFA seguido. FIFA 23. Luego FS24. Es más. Bueno, creo que ya está. Uff. Esa de versión Camp Nou. Un blog. Que me hizo mucha ilusión. Porque... Creo que solo fui al Camp Nou dos veces. Eh... Incluyendo este. Era mi segunda vez. Yendo al Camp Nou. La primera vez fui cuando tenía 9 años. Y nunca se me ha olvidado la fecha. 9 de mayo de 2018. Era contra el Villarreal. Creo que el Barça ganó 5-1. Creo que el Barça jugó con varios suplentes. Aunque sí. Pude ver a Messi. A Iniesta. Busqué. Expliqué. Dembélé. Yo qué sé. Y este pues... Es un blog. Muy especial. La verdad es que... Pude celebrar en el estadio del Barça. El trofeo de Liga. Que es... Que ganó el Barça en esta temporada. Me ha hecho... Me ha hecho mucha ilusión. Eh... Verlos todos ahí. Estaba lejos. Pero como que estaba... Estaba cerca. Siempre veo la televisión. Viendo al Barça. Pero... Estaba yo. Ahí en el estadio. El... Toda la plantilla del Barça. Estaba varios metros cerca de... De mí. Y de... De mis padres que fuimos. De haberme lo pasé muy bien. Me considero una persona... Bastante reservada. No quiero estar... Con... Con mucha gente. En sitios como... Conciertos. Discotecas. Eso no me gusta... No me gusta nada. No... Y nunca... Nunca he ido. Y... Creo que nunca iré. A un concierto. A una discoteca. Nunca. Pero... Creo que la excepción... Es ir a... Al Camp Nou. Bueno, actualmente es Monjuk. Pero... El Barça... Volverá al Camp Nou. En diciembre. Creo que dicen. Eso espero y... Si voy a iros... Voy a grabar otras un vlog. Y lo subiré al canal. La verdad. Me encantaría. Compartir con vosotros. La experiencia. Y para finalizar. Que estoy viendo aquí. Tengo pensado si al 100% esto. FIFA 23 Fates and What the Fuck Moments. En 2 minutos y 7 segundos. Me ha pasado de todo en el FS24. Me ha pasado de todo. Me he guardado muchos clips. Demasiados clips. Y voy a hacer un montaje... Voy a intentar hacer un montaje entretenido. Y subirlo al canal. Eso lo tengo pensado. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo bastante raro. Pero creo que me ha gustado mucho hablar de mí. De todos los vídeos que he hecho. Comentarlos. Cuál es la historia detrás de ellos. Y me ha parecido interesante comentar y hablando yo. Yo creo que ha sido entretenido. Ha sido interesante hablar de todos los vídeos. O la mayoría que he intentado comentar. Y ya está. Ya volveremos otro día en un nuevo vídeo. A ser que os dé la gana. A ser que os dé la gana, tío. Y os divertís, por favor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.